El doctor en Derecho, Jaime Cárdenas, expuso que la iniciativa deberá detallar cuáles serán las facultades que tendrá el INE, así como vislumbrar la inclusión de las propuestas de la sociedad civil. Que la iniciativa debe atender si se van a elegir a estos jueces, magistrados y ministros con un sistema de mayoría, de representación proporcional, mixto, si los poderes cuando propongan candidatos van a aceptar propuestas de la sociedad o no, cuáles son las competencias que tendría el INE para organizar el proceso electoral en el Poder Judicial y cuáles serían las competencias del Tribunal de Disciplina Judicial para evitar financiamientos ilegales.